El Corcón acogerá el próximo día 23 la segunda edición del novedoso Maratés por primera vez campeonato de 30 kilómetros de la Comunidad de Madrid, con el apoyo del campeón olímpico y referente del atletismo Fermín Cacho. La carrera que se celebra de forma previa a la media maratón y al Maratón de Madrid para el fomento de nuevos retos en el atletismo, no transcurrirá por las calles de la ciudad, con un recorrido de 30 y 15 kilómetros a la extensión del corredor. Vamos a aprobaros en este test antes del media maratón y la Maratón de Madrid y que todo salga estupendamente bien. Esperemos que poco a poco, hay muchas más inscripciones que el año pasado, que esperemos llegar no a las mil, sino invitar a todo el mundo que venga a participar y a disfrutar de este domingo 23 de marzo, como en Alcorcón. Es un acontecimiento deportivo de primer orden, que es un honor para Alcorcón acoger, que además se produce justo el año en el que hemos obtenido el premio 7 estrellas a la promoción del deporte y donde hemos venido acogiendo acontecimientos muy importantes deportivos que nos permiten consolidar ese compromiso del Ayuntamiento de Alcorcón con el deporte. El plazo de inscripción en el Maratés de Alcorcón está abierto hasta el próximo día 18. Toda la información se puede consultar a través de la página web www.maratesalcorcón.com.